Llegó la séptima versión del Mompots Jazz Festival del 6 al 8 de septiembre. Agenda académica, conversatorios, oferta gastronómica y desfile de moda. Además, los mejores artistas de talla nacional e internacional. Ven y disfruta de la isla fluvial del Caribe, Santa Cruz de Mompots. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!